La situación del país va de mal en peor señores El día de hoy me decomisaron la moto Dije que porque las placas eran falsas Cuando era todo lo contrario, las placas son legales Les mostré todos mis documentos, mi licencia, la tarjeta de circulación Y no, el señor policía dijo que no, que las placas son ilegales, que no sé qué De 10 motos que paraban, 8 eran con la misma diligencia Que las placas eran falsas, que no sé qué Y que hay que caer, así que El país en vez de mejorar, está empeorando Vamos de mal en peor señores No es así la cosa pues En vez de mejorar, empeoramos Y lo más chistoso que no solo le pasó en quitarme la moto Sino que de remate me ponen una multa De 54 a 14 Así que no sé señores, que pensar sobre la situación de este país La situación del país va de mal en peor señores No es así la cosa pues En vez de mejorar, empeoramos Y lo más chistoso que no solo le pasó en quitarme la moto Sino que de remate me ponen una multa De 54 a 14 Así que no sé señores Que pensar sobre la situación de este país